Está en este momento encabezando un operativo contra taxis colectivos, esto entre la avenida Angamos y la avenida Arequipa. Cuéntanos, Tiffany. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes también a los amigos televidentes. Estamos aquí exactamente en el cruce de la avenida Arequipa con Angamos. Aquí ya la autoridad de transporte urbano está poniendo, digamos, derecho y norma a que todos los conductores puedan seguir precisamente con estas reglas. Y es que efectivamente es un operativo contra aquellos vehículos que realizan servicio informal. Por ejemplo, los taxis colectivos, ¿no? Que justamente aquí han parado a uno de ellos, este vehículo negro que vamos a ver en imágenes. Aquí hay un conductor que lo han parado. Este, disculpe, buenos días. Este es un vehículo que ha parado el conductor, estaría haciendo servicio... circular y que estaba con pasajeros. ¿Estaba con pasajeros? Así es. ¿Y la parte...? Posterior, tres, tres pasajeros puertes posteriores. ¿Pero qué dice el conductor? A ver, señor, buenos días. Usted dice, acá los inspectores dicen que hacía taxis colectivos. ¿Y usted qué dice? No, son unos amigos del instituto que le he dejado acá. Se han bajado y han entrado en la puerta. ¿Son sus amigos, dicen? No, nada, yo le he entregado mis documentos normales al señor. Ya. ¿Usted no hace taxis colectivos? No, él lo único que me está diciendo es que presente el informe, que van a grabar los chicos que han dicho que le he dejado. Nada más, no voy a presentarme ningún problema, ahí está mi documento, que ponga lo que tenga que poner, igualito lo voy a sustentar yo. ¿Usted tal vez hace servicio de taxi? No, es carro particular, los he dejado acá, la señora. Cuando justo los jóvenes se han aparecido al manchón, diciéndome, señor, ¡eh! ¿Qué pasa? Le digo, documento, ¿por qué te voy a dar? Me están diciendo, ¿qué estás haciendo? Nada. Y mis amigos, bueno, se han despedido y se han ido al instituto. ¿Sus amigos? ¿Saben los nombres de sus amigos? ¿Cómo? ¿Los nombres de sus amigos? Claro, Juan, y el otro se llama María, y el otro Luis. Ah, sí. Juan, María y Luis, me dijo dos amigos, ¿por qué menciona tres? Me han venido dos hombres y una mujer. Ah, dos hombres y una mujer. Pero aquí ya la Autoridad de Transporte Urbano ya está poniendo, digamos, conocimiento de que ese señor hacía taxi colectivo, ¿verdad? No lo ha confirmado, pero sospechamos que sí, porque normalmente se dan estos casos. Perfecto. Sí, continúa justamente este operativo y tenemos ya la vocera, porque en unos minutos va a llegar María Jara, que es la que justamente va a estar a cargo de todo este megaoperativo en la avenida Arequipa con Angamos. Y ya vemos la presencia de varios inspectores, tanto de tránsito del municipio de Miraflores, como también de la Autoridad de Transporte Urbano que ha llegado a esta zona. Hola, la vocera, estamos aquí, o el vocero que se encuentra, ¿quién es? Va a estar la doctora Jara. Ah, la señora doctora Jara, pero todavía no llega, ¿verdad? Ya está, ya está, ya está. Ah, ok, buenos días. Aquí está, por favor, para que nos comente, señor Carlos, ¿verdad? Buenos días. Hasta el momento ya inició este operativo contra los taxis colectivos informales. Sí, estamos en el marco del programa Pasajeros Seguro, estamos haciendo un operativo en conjunto con la policía, la municipalidad de Miraflores y el ATU para erradicar la informalidad, recuperar el espacio y brindarle un tránsito seguro a todos los que usan la avenida Arequipa. Ok, podemos tal vez caminar hacia allá si fuera tan amable, porque allá es donde están paralizando los vehículos, ¿no? Están parando los vehículos. Estamos haciendo operaciones simultáneas. Antes de cruzar la avenida Angamos, con sentido hacia Miraflores, antes de cruzar la avenida Angamos, con sentido hacia Lima, y en la misma avenida Angamos también. Tenemos cuatro puntos de fiscalización, todos en conjunto, que nos permiten hacer un impacto importante para erradicar los colectivos y llevarlos al depósito, porque muchos de estos vehículos sancionados van a ser llevados al depósito. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber si es taxi colectivo o no? Hay dos maneras muy relevantes. La primera es el plaqueo. Tenemos personal, metrosantes y personal en los centros de control que pueden visualizar cuando el colectivo jala pasajeros por esquina, está apretando el claxon porque sabemos cómo llaman, con stickers además. Y lo segundo es detectar dentro de la intervención que el pasajero no tiene ninguna relación con la persona y la persona no tiene permiso para hacer taxi, evidentemente. Entonces lo que está pasando ahí es que esta persona le devuelve el pasaje, el pasajero denuncia, que le han ofrecido el servicio y les pedimos que se retiren del taxi. Acompáñenos, señor Carlos, por favor. Vamos a cruzar hacia el lado de la avenida Arequipa, donde hemos estado hace unos instantes. Celi, si tuvieras alguna consulta, me encuentro con el vocero, que hasta el momento es el señor Carlos, pero como les digo, más adelante va a estar la señora Jara, quien va a ser la vocera, en la que nos va a detallar también, justamente, Pamela, esta restricción que ha mencionado, la Ato ha anunciado a través de su Twitter, cómo va a ser, digamos, la fiscalización en esta vía tan importante. No van a pasar otros vehículos más que corredores complementarios y los vehículos de los residentes de la zona. Pamela. Sí, Tiffany, ese es el tema, en realidad, y yo no sé si es que el vocero que tienes junto a ti tiene la información al respecto. Lo conversábamos en la mañana también con un especialista. La fiscalización va a ser muy complicada. Además que la Ato no tiene realmente la potestad de hacer una limitación en ese sentido. Tendría que ser la municipalidad la que finalmente emita una suerte de ordenanza para ver si es que efectivamente solamente los vehículos de las personas que viven en Arequipa y alrededores van a poder circular. Entonces, vamos a estar en la expectativa, ¿no?, de que llegue efectivamente la encargada, la responsable, que es la señora María Jara, para que ella nos pueda dar la respuesta al respecto. Así es, así es, Pamela, y precisamente, pero acá tenemos el vocero, ¿ah? Tal vez nos podría dar detalles sobre este nuevo anuncio en el que aquí por la avenida Arequipa no va a pasar otros vehículos que no sean corredores complementarios y vehículos o autos de los residentes. ¿Cómo va a ser esta fiscalización? Bueno, dentro del programa Pasajeros Seguro se busca que el transporte masivo tenga prioridad. Eso significa que los buses de transporte masivo, que son la forma más eficiente de trasladar personas, tengan prioridad, circulen carriles exclusivos. De esta manera, hacemos que las personas que usan transporte masivo lleguen más rápido en su viaje, más rápido incluso que un vehículo particular. Y por eso es que se están diseñando medidas de tránsito necesarias para que el vehículo tenga menores tiempos de viaje en la avenida Arequipa. Mi pregunta está, ¿cómo van a saber ustedes? ¿Cómo van a fiscalizar si este es un taxi colectivo? Por ejemplo, ya, es un vehículo de un residente, ¿van a pararlos en cada esquina? Porque sabemos que también los malos conductores van a ingresar por las calles aledalles a la avenida Arequipa. ¿Cómo va a ser esta fiscalización? Se está realizando un proceso de empadronamiento a los residentes para tener toda la información de la vía, un trabajo en conjunto con los alcaldes de los distritos. Y lo que se va a realizar son controles de acceso cuando este proceso ya haya pasado la etapa educativa, la etapa de difusión. Cuando exista la etapa de control, se realizarán controles de acceso, porque recordemos que la avenida Arequipa, en un primer tramo entre 28 Julio y Javier Prado, tiene pares viales como Arenales y Petituars que pueden responder hacia otros viajes. Y de manera que la avenida Arequipa tenga un tránsito mucho más ordenado y la prioridad hacia el transporte masivo. Entonces, en todo caso, estos taxis colectiveros pasarían por Petituars y Arenales. A avenidas que cuando estamos en hora punta también se complica. La fiscalización contra el taxi colectivo es algo permanente que se va a realizar, no solamente en un lugar, sino que se realiza en varios lugares de Lima. La erradicación del colectivo forma parte de uno de los pilares de este programa Pasajero Seguro. Las medidas de mejoras al tránsito para priorizar el transporte masivo son complementarias, pero eso no significa que se va a dejar de fiscalizar en las vías alternas. Por ejemplo, si uno quiere ir a su centro de trabajo y quiere ir en taxi, o tal vez quiere ir a la escuela, a la universidad, ¿no va a poder pasar por aquí un taxi? El proceso va a ser progresivo. Como le señalaba, la primera etapa se está gestionando, se está diseñando entre 28 Julio y Javier Prado porque tienen ejes viales como Arenales y Petituars que pueden soportar esos viajes y transitar por esas vías alternas. La segunda etapa, estamos hablando de una cuadra entre los pares viales, entre Arenales y Arequipa, entre Petituars y Arequipa. La segunda etapa ya pasa, pasando 28 Julio, pero eso es un proceso que requiere etapas de difusión, etapas de información y gestión conjuntamente con diversas... Bien, Tijani. Estamos diseñando la primera etapa en conjunto con las municipalidades para poder iniciar sobre junio. Sí, compañera. Pamela, te escucho. Te agradezco mucho por la información y también al vocero. Igual vamos a estar pendientes de las precisiones adicionales que se puedan dar respecto a este anuncio de la ATU. Vamos a...